Hola, bueno, estoy aquí en Frankfurt, en el centro, en la estación, bueno, no manejo el alemán nada, pero estoy en Hauptmannfurt, voy hacia el town que estábamos en el downtown, en el centro, vemos que hay bicicletas disponibles sin ningún tipo de seguridad para que la gente las utilice, ahí no las dejan, esta es la estación principal del metro, y vamos a ir hacia una iglesia, San Leonard, en el centro de Frankfurt, donde hace unos 37, 38 años cantó mi hermano Oscar, entonces, vamos aquí caminando, este es como el distrito financiero, ahí van los restaurantes, esta es una vía peatonal, vamos a ver si podemos darle la vuelta a esto, bueno, vamos a curar la vuelta, vamos caminando hacia la calle principal, que es, solamente visitan el distrito financiero, va, ahora, esperando, estaba enablezando, paraетnal�도, абu, que es, realmente eh visto que no asis, va, pues, Bueno, voy a dejarlos acá Y ahora regresamos Chao